¡Vámonos! Yolanda, me debes una cena. Este, luego buscamos el restaurante y a ver a dónde vamos, ¿sás? Promesa. Eh, promesa. La verdad es que bien ganado, ¿eh? Gracias. Te quiero comentar algo acerca de don Luis. ¿Tú dirás? Antes de matarles se me dijo que había un infiltrado Estoy lista para volar. No sabes cómo me pone verte así, vestida de piloto. Será así que después usted, mi capitán. Jálale, 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 sin miedo. Ahí vamos, perros, ahí vamos. ¿Te sientes bien? No me siento tan bien. Yo creo que lo mejor es que regresemos a la pista. ¿Que regresemos? ¿Para qué? No, 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 John. John, hey, hey. Ay, anda a regresar a la pista. Ey, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? John. Suban al patrón a la boca, rápido. Estos, guarden la avioneta en el hangar. ¿Qué pasó, burra? Ahí está. Guarden la avioneta en el hangar. ¿Qué pasó, burra? No, 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 Ay, yo te lea aire, lea aire. ¿Ese ya saben qué hacer? Jólale, jólale, al alba. Acaban de entrar al narcotraficante, el de la tele, John Lucio. John Lucio está inconsciente en un centro de salud. Lo vamos a capturar, esta es nuestra oportunidad, pero lo queremos vivo. Así que atentos, vamos a capturarlo. Este es nuestro momento. Vamos. Lo último que supe fue que don John se fue a volar con la azafata esa y que cuando aterrizó ya venía muy mal. A ver, pásame esa. Chachos, vámonos. ¿Dónde hay otra salida? Además de esta, ¿dónde hay otra? Este, me están preguntando dónde hay otra salida, doc. Por allá. Jálale. ¿Cómo sabes manejar? Pues de simular un avión, mi hijita. ¿Quién se lo llevó? Una señora. ¿Qué señora? Vestida de piloto. No te quiero volver a ver cerca de mi hermano. Si no, yo mismo te voy a agarrar. Lo único que hice fue ayudar a tu hermano. ¿Te piensas que te tengo miedo? No, definitivamente no, porque sos muy confiadita, pero si me sigues fregando la vida, te juro que yo mismo me voy a agarrar y te voy a volar los sesos. ¿Y vas a esta zorra de aquí? Va a necesitar que Zulima se quede un rato. Relájate y disfruta. Relájate y disfruta. Eso es. Pero no te necesitas. Pero no te necesitas.